¡Gracias! Me han dicho que voy a comer cosas que no he comido antes Eso, seguro Ya veremos Fijo Ya habrá calidad Hombre, y cantidad Ya, pero no siempre la cantidad, la calidad Lo que vamos a ver es si consigues tú la calidad de llegar a ser asturiano Me han dicho, yo voy a llegar asturiano porque estoy convencido que voy a darlo todo Si la manzana simbolizó el pecado original en manos de Eva Comenzar este viaje en una pomarada es un signo de que esta aventura va a estar bautizada con un pecado maravilloso El de la gula y el disfrute Pedro y Carmen empezarán degustando manzanas Saboreando uno de sus mejores frutos, la sidra Y más tarde terminarán sus pasos en Tazones Un pequeño puerto pesquero donde les conquistará el paisaje, sus gentes y el delicioso arroz con bugre Vaya día que hemos escogido para ir al campo, ¿eh? Hombre, vamos a ver a sidra castañón a ver si te enseñen un poco de cómo se hace la sidra ¿Hoy me llevas una sidrería? No, una sidrería no Llegar que te van a reñir Vale, vale, vale Y no digas sidriña, di sidrina o sidra Que si no se nota que vienes de Madrid Oye, pero debería haber tenido un paraguas más profesional, ¿eh? Me llamo Julián Castañón y tengo un llagar de sidra Es mi profesión, llagarero Pues la sidra para mí es parte de mi vida Lo más difícil del negocio, bueno, pues muchas veces cobrar a los clientes Lo que más me ha gustado de Asturias es el paisaje, el verde, la montaña que tiene Aunque parezca increíble la lluvia, me encanta Me gusta ver la Asturias verde Vamos a ver qué podemos cotillar por ahí Mira, qué montaña de manzanas ¿Cómo se llamaba eso, Pedro? Eso se llamaba pomar No, Pedro, no, es que te van a acabar pillando ¿Cómo se llamaba eso? Te lo dije antes, que era la pomarada Ah, no, manzanero, es el manzanero Ahora que ya has aprendido que esto es un manzanero ¿Qué me vas a decir de estos colores que tenemos aquí en Asturias? Que lo voy a probar, mira qué bonito Hombre, ¿está buena? ¿Qué tal? ¿Que me vais a acabar con las manzanas? Que nos han pillado Que nos han pillado Pues comer, que no hay problemas ¿Y usted quién es? Pues yo soy el propietario Carmen Pues nos ha pillado el dueño No pasa nada, ya os dije que no pasa nada Que no hay problema Aquí parece que sabéis hacer sidra, ¿no? Bueno, eso es lo que nos llevamos tiempo dedicando a ello Entonces, si no sabemos, mal asunto Oye, ¿y cuál es el proceso? Porque yo veo que aquí, en estos montones Ya los habéis seleccionado Ahora, ¿de aquí? Pues de aquí, como veis, la manzana va flotando en el agua Y va saliendo por la trampilla aquella Se va escogiendo Ahora lo que estamos haciendo es mallando Entonces, va toda por un circuito con agua por una canal ¿Mallarla es como estrujarla? Mallarla es, sí, es picarla Es moler la manzana, estrujarla y pasarla a las prensas Entonces va pasando todo lo que es la manzana a la máquina de mallar A la que lo pica, que lo muele De ahí ya pasan las prensas Y bueno, de las prensas ya en unas 5 horas ya pasan los depósitos Una vez terminada la fermentación Que termina la maleoláctica Se hacen unos trasiegos Para limpiar todas las borras del depósito La borra, para que no se entienda, Pedro Que todavía, aunque va de asturiano, todavía no Que sería lo que llaman las lías, ¿no? Sí, 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 más o menos son Sí, 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 apúntalo todo Aquí lo llamamos borra En las bodegas de vino lo llaman lías Que Pedro está aprendiendo palabras típicas asturianas Para que no nos demos cuenta Ah, bueno, claro Entonces ya está aprendiendo a utilizar Pero estoy muy, ya estoy muy adiestrado Sí, sí, ya se lo se te notará Estoy muy bien adiestrado Vamos, he logrado ya aprender la diferencia entre finca y huerto Yo tengo un recuerdo que me traían siempre a casa en el pueblo Me traían la sidra, que todavía no era sidra La sidra dulce Luego podemos probarla y se nos enseñamos a Pedro Sí, como no, como no Yo probé este sin las manzanas Hay que probar la sidra dulce y la terminada también Oye, Julián, ¿por qué no enseñamos a Pedro cómo se hace la sidra adentro? Que así vamos viéndolo todo Sí, hombre, claro, si os enseño un poquitín cómo se hace Venid a verla Perfecto ¡Hurry back, hurry back! How my lips are missing That down home kissing In your arms I wanna be And my heart can't fake it I just can't take it Won't you hurry back to me It's become an issue I need to kiss you A fact that's easy to see There's been too much distance At my insistence Won't you hurry back to me Tenemos mucha distribución Que está muy interesada en él Y bueno, estamos un poco con problemas de burocracia Que nos tenemos que terminar Que siempre va bastante lento Pero bueno, el producto lo tenemos para sacarlo al mercado En cuanto tengamos los papeles ya resueltos Y eso se va a servir con hielo Como un vermú Como un vermú Y una peli Pero eso es tradicional asturiano Esto se ha llevado haciendo muchos años ¡Ay, qué maravilla! Aquí nos tenemos que hacer una foto Pedro, que es que ya me estás aprendiendo las palabras y tienes que hacer esto tan turístico Pero esto es auténtico Mira, yo estoy harto mucho del moderno Estoy harto del moderno de medio pelo O sea, que no es una peluja O sea, que no es una peluja Que os la hago, hay una foto A ver, enséñalo bien que está aquí Espera, el ángulo perfecto, la caída 38 grados Y levantando el brazo Anda, que hemos pillado robando manzana Y ahora estamos aquí Casi entregados a la causa ¿Me puedo quedar yo aquí a trabajar, eh? ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues hago para la ocasión, ¿no? La ocasión, pero como para la ocasión Sí, 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 para hoy, para hoy ¿Ah, que nunca le hiciste ese post? ¿Sabéis? No, me voy a debutar hoy aquí Pues tú sí que vales Voy a ver Una manzana asada Pero no me lo cuentes a mí Yo creo que yo no quiero intervenir Porque esa improvisación me da un miedo que a mí me muero No, pues me cuento aquí a esa gente Pues me voy Chao Vamos a ir con... Caramelizando primero la manzana Para ello lo que tenemos que hacer es meter el azúcar en... Bueno, ir haciendo un caramelo con el azúcar Y luego cuando ya vaya tomando color Lo que vamos a hacer es añadirle la mantequilla ¿Vale? Vamos a ir poniendo, pero bueno Que veamos que ya no quedan partículas de azúcar Que se va volviendo líquido Aquí vamos a ir poniendo ya los gajos de manzana Vamos a ir poniendo la mantequilla y la manzana Que se vaya haciendo aquí un poquito ¿Vale? Que coja un poco de textura Pero tampoco que nos quede muy blanda Que tenga textura, que tenga mordida Luego tenemos una nata Que bueno, semi-montamos un poco No está demasiado montada Tampoco debe ser una nata montada, montada Que la vamos a poner como base del plato Es una nata en la que ponemos un puntito de sal Un poco de azúcar y la semi-montamos Entonces voy a empezar ya a montar el plato Porque bueno, tenemos todo Y vamos poniendo la nata en la base del plato Una nata semi-montada Después colocaríamos la manzana Aquí una textura de asado Porque bueno, está más blandita Queda transparente y queda muy guapa Bien, lo que vamos a hacer ahora Es ponerle el gel de sidra El gel de sidra que le da ese punto de acidez Y que combina muy bien además Lo que es la piel de la manzana verde La manzana de sidra, cuando mordes una manzana de sidra Y tienes el contacto ese del ácido en la boca Pues muy parecido a cuando comes esta acedera Que bueno, la diferencia acedera también de tierra es ácida Pero esta vaina tiene también un toque salino Que bueno, pues le da su gracia al postre Y luego vamos a meter unas flores de romero La nata El romero y la nata da muy bien Y ya básicamente lo tendríamos Este sería el postre Eres talentosa Eres talentosa, está muy bien Me gusta mucho, de verdad Me gustó mucho el detalle de la acedera Que yo sí que la conozco Pero nunca la había empleado con la manzana Y la romero, de alguna manera El romero ahí con la nata Con el lácteo Me gusta, me gusta Armada, le voy a dar un beso Bueno, vamos a aprender cuatro palabras Para que te vayas manejando por aquí A ver, diccionario asturiano básico Diccionario asturiano Pedro Madera La vaca La vaca Les vaques en plural Bueno, pues las vacas Les vaques El pastel El pastel Voy a ir al prado Al prado Al prado, vale Y voy a ir a un campo de manzanos A hacer, recoger manzana Para recoger Una pomarada Una pomarada, qué bonito Solo estoy en mi cama Solo en la oscuridad De mi habitación Tímida tu mirada Esto es lo que más me gusta Es venir a vuestra tierra Cuando veo un tenedor Es que me da una alegría Fíjate que es el monete ¿Puedo empezar? Venga, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Algo muy sencillo Muy natural Y que preserva Todas las cualidades De este pescado Tan maravilloso Contamos con una piedra Y una sal muy caliente Y haga combo Que va a ser de protector Para que el pescado No esté en contacto Con la sal Y con una cocción Muy liviana Sin ninguna grasa Y muy interesante Bueno, pues este pescado Que va a la sal Pero es un poco singular Porque no Los pescados a la sal Generalmente se cocinan enteros En este caso Como nos ayudamos De las algas Lo tenemos que deslomar Y quitamos la espina Que también es uno De los detalles Menos interesantes Del salmone Que tiene mucha espina Y así facilitamos La labor Después A la hora de comerlo Es un pescado Digamos que más Que más sale a marizo De cuantos existen Y también Que a mí me parece Que es Un perfecto Combinación Con la sidra Asturiana O sea Es el perfecto maridaje ¿No? Por ese sabor fuerte Que tiene Y que con la sidra Va fenomenal Tenemos una sal Una sal gruesa También muy caliente Que ponemos Sobre la piedra Que también está muy caliente Nos ayudamos Del alga kombu Que va a hacer Que el pescado No esté en contacto Con la sal Y a su vez Nos va a dar También un sabor Muy llodado Y muy marino Y muy fresco Aquí ya se empieza A cocinar el alga Y empieza también A expresar su sabor Apoyamos el salmonete Volvemos a tapar Con más algas Y cerramos con la sal Como si fuese un papillot En unos tres minutos Lo tenemos Perfectamente Cocinado Estaremos ahora Rondando unos 250 grados Como si estuviese En un horno Pero bueno En un horno marino ¿No? Al final el alga Lo que hace es Potenciar mucho más El sabor del pescado Y darle esa frescura Y ese yodo Que tiene la kombu Ay, mira bien Soy veloz Me muevo muy deprisa Por tu corazón Decide bien El tiempo Ya no me queda Mucho más alrededor De tu habitación De tu habitación De tu habitación Mmm, buenísimo Julián Vete repartiendo la seda Pero primero vamos a tomar Un producto que estoy Haciendo nuevo Que es parecido al vermú Entonces para que lo probéis Antes de tomar la seda ¿Bermú de sidra? Bermú de sidra Qué idea tan buena La próxima vez voy a venir Con la pisa de cuadros Y barba Para ser moderno Se va a llamar Compuesta de sidra Que siempre fue una bebida Tradicional de Asturias Era un vermú hecho con Y se bebía también Como el vermú Antes de comer Y se bebía como el vermú Sí Pues ya sé yo De uno que Tiene un color buenísimo Ya sé yo de uno Que lo va a devorar A mi A Juan Luis A Juan Luis A Juan Luis Ya lo estuvo probando Un brindis, ¿no? Un brindis Por Asturias y por las manzanas Y por las manzanas de Julián Huele estupendo Los manzanas y los castañones Y por la buena hospitalidad Que hemos tenido Tiene un 80% De manzanas asturianas Hasta ha salido el sol Llegamos lloviendo Qué bueno Fue fabuloso, ¿eh? Con todas las palabras Que llevas ya aprendidas Te voy a hacer un juego ¿Un juego? Sí Lo último que me hicieron Un juego Acabe mal Pero bueno, venga Empieza A ver, me vas a decir Con la A Antrochu Muy bien Oye, me he dejado aducinado Y con la B Con la B, berrar Oye, ¿qué estudiaste esta noche o qué? Que estudié Prometo no tomármelo todo Pero, Pedro, por Dios No digas la paz, ¿eh? ¿Y llampares? Muy bien Bueno, pues vamos a hacer Unes llampares Una crema de sidra Contamos también Con unas cebollas asadas Patatas Y algas Tres algas diferentes Pues tenemos Guacame Lumentaria Y codium O ramayo de mar Aquí tenemos De llampares Un plato De nuestros pedreros De aquí de Asturias Dos agantilaos Cebolla asada Patata Y la sasita de sidra Que es la que da El hidroconductor Del plato, ¿no? Bueno, pues por un lado Empezamos con la salsa de sidra Que hacemos una Una pochada de Cebolla y ajo Casi a mitad A 50% Y cuando está ya Todo bien tiernito Y bien esto Metemos laurel Perejil Un poquito de guendilla cayena Un poquito de pimentón dulce Y la sidra Hacemos ahí Que cuezca bien un rato Y que la sidra Se vaya el alcohol Y luego ya Lo trituramos Por una turmix Y hacemos una crema Fina Que es un sabor a sidra Muy rico Muy delicado También por el dulzor De la cebolla Las algas Les damos una cocción Diferente a cada una Cogemos las partes más tiernas Como cualquier verdura La alga La tratamos Como cualquier verdura Les llámpares Las abrimos en agua de mar Muy importante Que no pase de temperatura De unos 75 grados Para que no nos queden duras Y queden súper tiernas Y luego la cebolla Las damos en una brasa Para que coja Pues toque de parrilla Y la patata también Hacemos un poco Como si fuese una patata canaria Con agua y sal A que se reduzca Y luego ya pues ensamblamos Todos los ingredientes A la hora del emplatado Vamos a poner la salsa de sidra Ya hemos contado Tiene mucha personalidad Las lapas Que aquí hay que tener en cuenta A la hora de cocinarlas No darles mucho calor Como explicamos Para que estén tiernas Y expresen todo el sabor Que tienen Amar Y esa textura tan Tan mágica Vamos a ir poniendo Las algas Cada una aportando también Diferentes texturas Digamos Ir configurando Un poco un paisaje Donde Donde el alga Donde la La gapa se siente cómoda Que es en Los pedreros Y en el litoral Donde Donde están estas algas Tan maravillosas La que puse fue la alimentaria Ahora están poniendo un poquito De wakame Una es más crujiente La wakame es más gelatinosa Una textura más Más viscosa Que también nos da otro Otro punto Voy a acabar con Acodium Un poco de patata Que nos va a dar también Ese toque Terroso Y también nos va a amortiguar Un poquito El sabor fuerte del mar Las cebollas a la parrilla Que vamos a hacer en gajos Y es un perfecto contrapunto Porque nos da un dulzor Y una velocidad Que equilibra muy bien Los sabores del Del plato Y por último Vamos a liñar Con la vinagreta Un niño oriental Porque el plato también Bueno pues si lo analizamos Con las algas Con el tema de De las lapas Son sabores Que perfectamente Podría ser un plato Muy estudiado Y también con alguna Renicencia oriental ¿No? Hemos liñado un poquito La cebolla Con esa vinagreta dressing Y bueno Tenemos el plato Por concluido Este ruido es cristial Sí Es casa Ese ruido es casa Por favor Este ruido Muchas gracias Pedro Para que leas Es que es Es que es una fama de rota Toma Nacho Mira Tuviste suerte El más grande Caballo grande Sí que está buena Se nota que no es la primera En cabre No hay coles Ya parece Está bestial Tú te pones el planning Y yo hago de conductor Bueno A tramos voy yo Que en Asturias Hay muchas curvas Bueno pero tienen Muy buenas carreteras Sí la verdad que sí Eran caminos De baques Y ahora Eran caminos de baques De carros De carros Iban con el carro De ir a carro Con el carro Con el carro Y las baques Ahora es coche Gracias por ver el video Me llamo Pedro Trabajo de enólogo Trabajo con Julián Y bueno Le ayudo a hacer Un poco A llevar las hidras De la bodega Y a intentar evolucionar Algún producto nuevo Que vamos Intentando estudiar Poco a poco ¿Qué tal Pedro? Hombre Buenas tardes Aquí mirando un poco Maduración de manzana Y esto ¿Y estaña a punto? Sí Sí Ya lo hicimos la semana pasada Controles de Lugol Y ya estamos recogiendo Oye veo que están sembradas Siempre como mirando Hacia el sur ¿No? Me imagino que eso es para optimizar Las horas de sol ¿No? Como si fuera en espalderas Es para buscar el sol Para la maduración de la manzana Y para evitar hongos En las pomeradas Que aquí tenemos mucha humedad Y todo lo que te ayude el sol Para evitar Es el El sol al final es un fungicida Es el fungicida natural Mejor que tenemos O sea te da mucho juego ¿Qué plagas Se nos afecta aquí aparte de...? Aquí sobre todo Tenemos problemas de hongos O sea pueden ser O bichos o hongos Los bichos son artrópodos Pero aquí no hay calor suficiente Entonces no ocurre Sin embargo hongos Todos los que quieras Aquí tenemos un 80-90% de humedad Todo el año Entonces es un problema Entonces hay que buscar árboles Que tengan resistencia natural a ello Esta es una de las primeras plantaciones Que hizo Julián Pues para intentar Que poco a poco Tengamos materia prima propia ¿Eh? Que es lo más importante para nosotros Para... Porque puedes controlar el producto En todo lo que quieres Por ejemplo Para productos derivados nuevos Si ya controlamos el producto Desde el origen Vamos a poder tener Mucho más control Desde el principio Y de hecho esto es una de las variedades Cruzamos para hacer rosmouth Una de ellas La otra no te la digo Porque entonces ya te lo digo todo Entonces Lo venimos ahí subiendo Y casi vamos Ya nos siento los gemelos A plantar en plano Habrá diferencia Igual que en el viñedo O sea el enraizamiento Condiciona muchísimo Se nota mucho Esta manzana por naturaleza Digamos genéticamente es ácida Pero si la plantas en una vega Aunque genéticamente es ácida Pierde parte de esa acidez Y sin embargo Si la plantas en ladera En inclinación Donde el árbol sufre un poco No es que sufra Sino que tiene que ser más duro Para aguantar esas condiciones de ladera Aumenta más la acidez ¿Y cuántos controles de azúcar Hacéis en pomarada? Cuando vamos viendo Que se va acercando un momento También conocemos la variedad Sabemos cuándo más o menos madura Vamos empezando a hacer controles No son de azúcares Es un control del lugol Que lo que te hace es dar Una cantidad de almidón Que tiene la fruta Entonces Cuando va bajando el almidón Te vas acercando al punto de maduración Aquí no lo llamamos copa Lo llamamos bueno Mezclas, trasiegos o tal Pero efectivamente es construir Con diferentes tipos de manzana Unos tienen tanino Otras tienen acidez Y hacer las mezclas que tú quieres Para llegar a los productos que quieres Yo no me he doblado Porque es un edificio del espinazo Pero se varea, ¿no? O sea, se recoge Sí, aquí todavía vareamos Entonces estamos intentando buscar sistemas Que produzcan vibración No mucha Pero que no golpeen al árbol Julián, ¿por qué tienes tanto cariño a esta tierra? Que te veo... Bueno, porque esta tierra ya viene de la familia de mi padre Ya era de mis abuelos esta finca también Y bueno, luego me hice yo con ella Y seguí plantándola un poquitín también ¿Este tipo de manzana te gusta especialmente? Sí, esta manzana De hecho la usamos para productos derivados Que estamos haciendo Se da siempre unas sidras muy frescas, muy limpias No hay una manzana perfecta Para hacer una sidra Pero se acerca bastante Yo para mí sidra perfecta Es la sidra sencilla Es la más difícil de conseguir Pero la sencilla esta vez es muy complicada Pero es una sidra con mucha acidez fija Te da mucho fresco Y que te permita beber a menudo Y sin que te canse Y Julián, ¿podemos saber cómo En el momento de la recogida Sabéis ya cuándo está por la cata Una manzana lista? Bueno, puedes probar la manzana Si la ves ya que tiene una acidez Y que está jugosa Te suelta un poco de jugo Y eso es que está a punto ya para ¿Podemos probar nosotros? Curso práctico Intenta buscar las que más sol tengan Un poquito y más amarilla Son errores Pues a ver Esta Está perfecta Tiene que sonar así Si suena Yo ya tengo un ojo No, si suena Es que ya cruje Y si cruje es que ya está llegando O casi en el punto de maduración Si no, normalmente te caen los dientes ahí No puedes ni hacer ruido Ni puedes arrancarla Para mí manzana es Está relacionado con Con las cuergas de 17 años Con el disfrute Con pasarlo bien Luego encima ha sido mi trabajo O sea que ¿Qué quieres? Si disfrutas con lo que trabajas Es una pasada Si no comer No disfrutas Es muy ácida No, no, es que esta variedad Es muy ácida Esta variedad tiene 5 De acidez Es una variedad ácida Las de sidra antiguamente Que estamos intentando recuperar alguna No se podían comer Porque las intentabas comer Y tenías la boca estorpeada Por toda la tarde Y hemos ido como Suavizando esos porques Y deberíamos devolver a esas variedades Pero es muy ácida en la piel Pero mucho más suave en el corazón Cerca de la semilla Porque está en el punto ¿Sí? Sí ¿Has visto? ¿Qué ojo? ¿Qué ojo? Se me ha nacido para quedarme aquí Sí, sí Si eres asturiano de pro ¿Tú crees que me darás el pasaporte? Sí, sí Te vamos a hacer hijo predilecto de Asturias No me hace falta pensar en Asturias Y es que a mí Estoy todo el año aquí Quiero decirte Yo Lo tengo dentro Bueno, pues precisamente aquí en esta Pumarada Fue donde yo recogí la manzana Venía con mis abuelos y mis padres A ayudarlos a recoger la manzana Que bueno, no venía porque me gustase mucho Venía más bien por obligación Yo cuando era pequeño, bueno, pues no era buen estudiante Porque nunca fui buen estudiante Entonces, bueno, teníamos un bar Y tuve que decidir si seguía con el bar O seguía con el Llagar Yo el bar no lo podía ver porque lo odiaba Estar detrás de una barra allí Era una cosa que no me llevaba Entonces, bueno, decidí seguir con el Llagar Tuve que arrancar de nuevo Con 21 años empecé con el Llagar yo Arrancar de nuevo, empezar con él Y me gustó Fue un trabajo que siempre me gustó Y disfruto con él Y ahora, pues aquí estamos con la plantación nueva A ver lo que va saliendo y lo que va dando Al principio no querías Y ahora te das cuenta de la suerte que tienes de tener esto Al principio no quería Y ahora, claro, te vas dando la cuenta Pero bueno, los años son otros No son los mismos Entonces, bueno, tienes que ir luchando por ello Y haciendo por ella Y hoy yo tengo un Llagar Que entonces, bueno, es más interesante Saber un poco también para experimentar Y saber lo que tienes dentro de lo que produces Ver diferentes cosas Claro, nadie mejor que tú Si es tu propia manzana Para saber lo que tienes en campo Las cosas ahora son más fáciles Entre comillas Las cosas ahora No es que sean más fáciles Yo creo que son más difíciles Porque vivías la vida a otro ritmo Y de otra manera Ahora tienes más medios para trabajar Pero va mucho más acelerado Y más apurado todo ¿Recuerdas de la infancia? Aparte, por ejemplo A mí se me viene en mente Cuando pienso en una pumarada En venir, robar una manzana Cogías, probabas alguna anécdota así divertida Pero ibas a robarles del vecín Les tuyes no las robaban Eso es verdad Pero estabas más robar la del vecín que la tuya Sabían mejor Sabían a gratis Una chachara Que me estoy ganando el jornal Y vamos a ir al lagar Que esto hay que probarlo A ver si es verdad Que ya he aprendido algo Porque es muy bonito El huertecito El huertecito no, Pedro Deja de hablar ¿Cómo te habías dicho? La pumarada Hombre, pero si lo digo para que me corrijas A ver si estás atento ¿Vamos a catar las hídras que hacéis? Pues vamos Porque yo con esto tendré para un par de litros Vamos a probarlo en líquido En líquido No en sólido Sí, porque esto de verdad Vengo de la espalda fatal Ay, esta manía Que tenéis de poner los huertos en cuesta Otra cosa con la F Que eso sí que eres tú Fartuco Un fartón eres tú Ah, un fartón Tú estás fartucu Porque eres un fartón Sí, sí Pregunta Pregunta la siguiente Yo quiero ser el destino de tu miranda Quisiera ser la luz que alumbra tu mañana Quiero despertar contigo Y no olvidar aquel momento en que nos conocimos No puedo sentir más de lo que puedo vivir No puedo vivir más de lo que puedo sentir No puedo sentir más Estaba un mes Ya he perdido el azúcar Ahora falta la otra fermentación Que se llama la malvática Que irá despacio Entonces ahora lo vas a notar como muy intenso Sabe pronto, Pedro ¿Verdad? Tiene el olor de la hierba cuando la has cortado Oye, ¿sabe eso? Cuando la estás preparando para hacer el alineal Esta es una sidra muy derivada hacia la acidez Y entonces es la que nosotros luego Con esto y con otras cosas Compaginamos y hacemos Pero sobre todo esto es lo que más nos interesa tener en la bodega ¿Y a esta sidra cuánto le quedaría? A nuestra data todavía cuatro meses, cinco de maduración por lo menos ¿Que nos va a pasar en inox? No, lo que vamos a hacer es luego separarlo de las borras Cuando esté terminada la fermentación mauláctica Trasegamos y nos separamos de la borra Y decidimos si va para inoxidable O si nos interesa que vaya para madera Para seguir madurando Acidez no es amargor Que la gente lo suele confundir Sí, no, no Cuando hablamos de acidez fija es la acidez de un limón Un limón, un limón tiene acidez Y eso es la acidez fija Bueno, pues esto es de la manzana Extraemos, es lo mismo Como si fuera pomelo Ese estilo, es que es muy cítrico Sí Es muy cítrico Y eso lo hace muy agradable La acidez de la manzana es muy cítrica Está como sin acabar Pero muy agradable cuando entra en la boca Y explota luego dentro, ¿no? Pues eso tiene que ir limándolo poco a poco Pero que quede Y que deposite Si te das cuenta la sidra está un poco turbio todavía Tiene que ir aclarando ella sola por decantación, por frío Esos aromas de prado que decís Pues ya se resaltan mucho más ¿Y el trabajo aquí en la sala de tonelos también es escoger Qué mezclamos con qué? Eso lo hacemos prácticamente cuando estamos mallando Ya sabemos qué va a ir a cada depósito Y la trazabilidad la tenemos desde allí hasta aquí No sabemos perfectamente lo que lleva la manzana Que lleva esto, este, este O sea, lo que vimos en el Prado ya sabemos lo que va a ir a la hora Sí, sí, sí O sea, que la manzana que yo he cogido doblando en la espalda en una laboralba Sí, que te has ganado este culín Este ya un poco más Lo ganaste, sí Va a estar en uno de estos depósitos Cuando yo venga el junio del año que viene Y diré, ¿dónde está lo mío? ¿Cómo va lo mío? Vamos a ponerle tu nombre Pero no creo que te salga todo esto Hay tu nombre y el de Carmen Todo este bidón es mío Bueno, y una cosa más interesante Que es asociar un poco los colores a los tipos de sidra Este color, si te das cuenta, es un color muy pajizo Y todavía está turbio y ya tiene muy poco color Esto es muy típico de lo ácido Y sin embargo, otros colores mucho más anaranjados, más oscuros Son muy típicos de lo taninoso Los depósitos van ganando con los años características El inoxidable, el mismo dentro, no Pero el entorno sí El aire, aquí hay una serie de bichitos maravillosos Que elaboran, hay una flora que va haciendo su juego Y a partir del primer año la pérdida de azúcar es rapidísima Y eso es muy bueno, para nosotros es muy bueno Que te pierda todos los restos de azúcar rápido es fundamental O sea, que si tienes que escoger entre madera y hinos Te quedas con hinos De mano, para fermentar, sí Y cuando dicen eso de que rompa la sidra Cambia muchísimo, que un vaso sea bueno La sidra es fundamental el carbónico El carbónico de la propia fermentación Entonces, que el escanciado está por algo No es una cosa de cara a la galería Es porque rompe el gas Se expande y todo eso es lo que saca los aromas de la sidra Si no la sidra, sin escanciar, es un producto mucho más neutro Yo diría que es una sidra de mucha calidad extrema Extraña en el sabor, pero muy rica La intensidad de aromas, de sabor Es muy extrema Cómo se mantiene en la garganta Me parece un producto estupendo Esto es una sidra muy taninosa Acidez tiene muy poca Y tiene muchísimo polifenol Entonces lo que, ves que te deja la boca muy alpargatada ¿Cómo es? Alpargatada La deja como, es como una stringente Totalmente Nunca me lo han pasado Pero es como si me pasaran una lija por la lengua No lo han hecho nunca Para mí el aroma no es el que busco Pero como componente viene muy bien Y lo usamos mucho para dar cuerpo a la sidra Sin pasarte Si acabas dándole mucho cuerpo a la sidra Lo que te pones es que la cansas No es lo mismo tomarte una cosa con mucho cuerpo Porque a la botella cansaste Y nosotros tenemos un producto que tiene que ser muy ligero Esta sidra aquí ahora mismo por sí sola no gustaría mucho Pero combinada con otra Combinada con otra, sí Por eso se tiene Esta es la parte que me gusta a mí Un pradito El arbolito Y una vaca El pendiente Pero mira, mira Qué vacas más guapas hay aquí De verdad Estoy encantado Bueno, yo soy muy asturiana Pero a mí esto me da un poco de miedo ¿Pero por qué? Porque las vacas me dan un poco de respeto Pero si estas vacas son a mí Es que esto es un toro Es un toro Fíjate, fíjate Eso es un toro Mira qué buen mirar tiene Yo es que ya le veo cholomos, solomillos Y ves, detrás del solomillo, el mar, esos tazones ¿Y qué tazones? ¿Por qué vamos a ir a tazones? Te voy a llevar yo a tazones ¿Sí? Enseñarte el pueblo donde está la señora más maravillosa Es Aurora La señora más anciana que yo conozco Que tiene 100 años Y a su hija Maribel Que hace un arroz con bugre Que te mueres ¿Tú conoces a alguien que no coma? Porque de verdad Yo me llevo con la gente que le gusta comer Y en Asturias nos gusta comer a todos De mucho trabajar no eres tú tampoco Sí, bueno, mi trabajo es comer Ya, ya, ya Busco un trabajo así ¿Les ñocles? ¿Les ñocles? O sea, parece una región Sí, les ñocles ¿Les ñocles? ¿Les ñocles? ¿Les ñocles? Una zona del principado El principado de les ñocles No, les ñocles son los bueyes de mar ¿Bueyes de mar se dice? ¿Cómo que se dicen? Claro, buey de mar Buey de mar, sí Claro Yo soy el patrón mayor de tazones Llamo Juan Dimas García Acebal Y bueno, aquí luchando por un poco Por los pescadores de aquí De este puertín tan pequeño y tan guapo ¿Qué es? ¿Os canta y especia o qué? Claro, es unos salmonetes ahí muy guapos Y un eso Y algo marisco Hola, buenos días ¿Dimas es alguno de vosotros? Presente Hombre, yo soy Pedro Me ha dicho Carmen Que eres la persona perfecta Para explicarme cómo funciona la pesca en tazones Hombre, llevo, soy viello Por algo sé Que es lo que pasa aquí, ¿no? ¿Por qué creas que me sacas tantos, eh? Aquí llegamos ahora Lleguen ahora una lancha Mira, lo mejor imposible Aquí traen unos salmonetes Unos tiñosos Unes doraes Un cazón Tenía bien pelago y todo Pero productos todos de roque Y aquí de bajura ¿Y cuánta gente queda pescando en tazones? Muy pocos Muy pocos Pocas embarcaciones Somos, creo que son siete embarcaciones Quince personas De profesionales, ¿no? Yo creo que lucha es diaria, ¿no? Tenemos muy pocos cuotes Tenemos muy poco Que hielo de embarcaciones Que tienen que estar aquí Tienen que marchar Porque el puerto hoy es muy pequeño El invierno lo tenemos que ya pasar Al Astres o Al Puntal Y bueno Llevamos aquí, como tenéis, 16 años Arrelamos mucho el muelle Ahora, por lo menos Ya pueden estar las embarcaciones aquí Que antes teníamos que correrles todos Por el pueblo Hasta la mitad del pueblo Ahora ya pueden estar en el muelle Intentando hacer cosas Por esta gente que está aquí, ¿no? Y es lo que llamáis Un puerto de bajura, digamos, ¿no? Siempre se sale Con lanchas, pequeñas Sí, aquí más bajura, ¿no? Porque aquí más embarcaciones más grandes Como veis no lo puedes tener Porque no cogen Lo pegarían ahí, ¿no? Entonces la gente Que quiera aspirar a más Es una gente joven Todos los patrones que hay aquí Pues tienen que conformarse O marchar de puerto O seguir con lo que tenemos Y de todo lo que traen ahí ¿Qué podíamos comprar hoy? De aquí todo ¿Sí? Tenemos una pescadería allí Que ellos lleguen para la pescadería Y podemos Esa es la de la cofradía, ¿no? Sí, sí ¿Y ahí yo puedo comprar como un particular? Sí, sí, los particulares pueden comprar No puedes nunca pasar de 30 kilos O de 50 euros Pero puedes llevar lo que quieras O sea, por 50 euros puedo rellenar Eso ¿Y qué voy a encontrar? Aparte de lo que hay aquí Bueno, pues hay unos rubines Hay chargos ¿Y luego marisco? Marisco, sí Marisco, lo que está ahora Porque hay mucho en peda Luego con los otros Pues ahí, por ejemplo, la andarica Y es lo que único que sube pescar ahora Comer de todo De todo Yo A mediodía lo que llevo pote De cualquier cosa Y para cenar Si puede ser pescado mejor que otra cosa Cada embarcación tiene un pozo ¿Y eso para qué se usa? ¿Para mantener Vivo el marisco? El marisco que pescamos aquí Y algo que se trae de afuera Pero por lo de aquí todo ¿Pero nos podías enseñar Y a ver si apañamos algo también Para llevar a casa? Ahora mismo te los enseño Venga, vamos para allá Venga Ahora mismo, por ejemplo Si ves ahí está una manguera Que está subiendo agua Porque ahí subimos agua casi todos los días Para que sea agua pura Limpia de la mar Algún día cuando está mal Está revuelto No lo pescamos No lo cogemos Y no lo mangas Cold water always carries you away Sinking down the meat that ain't greasy Cold water always carries you away Come on home before you get too deep Me llamo Aurora Gallego Y tengo 100 años Yo iba a vender pescado Iba a Gijón Y venía Caminando Para allá Y caminando Para acá Con una carga de pescado Encima de la cabeza Yo soy Pedro Él es Pedro Soy Pedro Y ella es Aurora Tanto gusto Hola, encantado Aurora ¿Qué tal? Pues Aurora Aurora aquí donde la ves Tienes 100 años 100 años tienes 100 años tienes ¿Eh? Ya nos dice en agosto Le tienes que contar a Pedro El cumpleaños que te hicieron Cuéntale a Pedro El cumpleaños Que te tiraron voladores Que te tiraron Ah Te voy a decir una cosa Y vaya sorpresa Hombre No, pues cuando aparó la Virgen Y todos los que vinieron a la procesión Apararon Ahí a cantar El cantar Los rapacinos Que viven todos A llevar a la Virgen Que sale La procesión del día San Roque Por la tarde Sale a la mar Entonces, claro Salían por la mañana Y por la tarde Y yo cuando los voy a parar ahí Toda la procesión Y toda la gente A cantarme La despedida Y andaba por los pueblos Y andaba por los pueblos Donde me daban Una taziquina de leche Un cachiquín de torta Vi al Señor por el cielo Porque estaba muerta de pan Y cansada de trabajar Trabajaba mucho Andaba muchos cuestos Muchos pueblos Y no teníamos Con qué hacer la comida La leña era para igual Una tortina Unes farrapines O algo apareció No había No había manera de nada Nosotros llevamos aquí Cuarenta y tantos años Y hacen el mejor arroz con mugre Cuarenta y tantos A mi punto de ver De Asturias Que nos lo va a traer Maribel ahora Para que lo pruebes Que eso merece la pena No puedes venir a tazones Y no comerte un arroz con mugre Maribel Yo me llamo Maribel Alonso Y estoy en el Chigre este Desde cuarenta y muchos años Y no me quiero jubilar Porque me encuentro fenomenal Aquí llega el arroz Uy, qué rico Uy, Dios mío Qué pinta El arroz, Aurora Me metí aquí con 25 años Porque me quedé viuda Y ya teníamos el Chigre comprado Y yo misma Fui aprendiendo Huele que alimenta Huele que alimenta ¿Qué? Sírvote un poco de arroz Bueno, se ha hecho adejo Aunque se ha una chuchadadina Y la gente ahora se queja Tenía que estar ya al lado De esa gente que se queja ¿Sé yo qué? Diga por ellos los buenos Con las fatigues que yo pasé Que no rebose No es necesario Pero más, Pedro Tú más caso Que esto es lo mejor Que hay aquí Tú creo que tienes buen comer Sí, eso quién te lo ha dicho ¿Quién te lo ha dicho? Se te nota Se nota, se nota Yo es que ya dejé de tener Una talla 38 Hace mucho tiempo Tenía un cliente El alcalde de París Que venía a los premios Príncipe Y siempre venía a comer aquí El arroz con mugre Manolo Ron se llamaba Ya murió ahora dos, tres años Y me decía Que me iba a poner un avión Para que le fuera a hacer a París El arroz con mugre Sí, sí, sí Digo, no, no Yo voy encantada Pero tengo que llevar yo Mi producto No puedo coger otra cosa Que no sean los mugres de tazones Ponemos el ajo Junto con los pimientos Pimiento rojo Pimiento verde Nos lo ponemos todo Tomate natural Lo dejamos reahogar un poquitín Para luego echar el arroz Y la salsa de tomate Echamos el caldo Que ya está previamente hecho Con, bueno, con espinas de pescado y tal Bueno, es por cada taza de arroz Dos de agua Más o menos Pero yo como lo tengo ya tan calculado Ni lo mido El agua no lo mido El arroz sí El arroz lo mido siempre Y luego ya echamos el mugre por último Es el jugo que soltó el mugre Lo ponemos también por ahí Ahora echamos el salmejines Por ahí Como suelo echar seis, ocho Depende del tamaño Y ahí está Pues ahora tiene que cocer veinte minutos Veinte minutos Luego lo ponemos a reposar Y en cinco minutinos más Y ya está Va a comer Bueno, está ¿Y esto? ¿Quieres un cachín de pan? Esperábamos que cantara el gallo El gallo cantaba a las tres de la mañana La primera vez Y la segunda A las seis Si queríamos madrugar un poco más Allá llegábamos Por allá Cuando tú quieras Tú ven a verme Que yo te espero aquí Que solo quiero Volver a verte Es lo que me hace feliz Cuando tú quieras Tú ven a verme Que yo te espero aquí Que solo quiero Volver a verte Es lo que me hace feliz, cuando tú quieras tú ven a verme, que yo te espero aquí, que solo quiero volver a verte. A mí lo que más me gusta de Asturias, yetazones, no hay rincón en el mundo como ese rinconín, tan bueno, tan atraedor. Desde luego viene la gente y la gente más encantada, porque no me da más que cariño. Y es lo que ven, no me da más que cariño. Aquí hay cariño para todo el mundo y es lo más guapo que puede haber. De Asturias, yetazones, yetazones, yetu pointos de mar. Nacintazones, quasimentazones y no lo cambio por nada de lo que pueda haber. Está buena Aurora, está buenísimo. Yo siempre digo que Asturias es uno de los mejores sitios para vivir. Y por eso vengo aquí, están haciendo la borda postulada conmigo, a ver si ya me da la residencia y me quedo. Bueno, de Asturias, no te puedo decir una cosa en concreto, es que me gusta todo. Esto es muy asturiano también, un limón. Un limón, mi limonera, escojo un limón. Allá queda Tazones, un pueblo que guarda el secreto de la felicidad y de la longevidad de quienes saben disfrutarlo, como Aurora. Allá la pomarada de Julián, que tantas alegrías y nuevas ideas le da, ahora que la trabaja con alegría. Allá los manzanos, esos árboles tótem de los astures y fuente de su riqueza. Los pescadores de diminutas naos que cada día abandonan su pueblo para lanzar las redes que den de comer después a los visitantes que llegan en busca de belleza y de cariño. Cada uno de ellos forma un precioso y delicado pedazo de una tierra acogedora, que lo único que desea es guardar a su rebaño como si fuera una gran madre, una gran patria. All the seasons passed, all the weather passed, all the weather passed, all the passions passed so fast. I want to recall some of it all, the leaves have a ball, comes another fall. The days are darker, the nights are colder, we all get older throughout the winter. All the seasons passed, all the seasons passed, all the weather passed, all the passions passed so fast.